Y te digo más. Yo no diría eso, igual no me importa. Acá en la familia estalló una bomba a partir del divorcio de los padres, porque también dividió a los propios hermanos. A ver, no nos olvidemos que hay un hermano de los canigias, que es Axel, que es artista plástico, que vive en Europa. Axel respalda al papá, está enfrentado con sus propios hermanos, justamente porque los hermanos se quedaron del lado de Mariana y Axel se quedó del lado del padre. Esto también hay que comentarlo. Sí, total. No, digo, por mucho menos han acusado de violencia de género a mucha gente. Las redes lo han condenado, cancelado. Hablamos todo el tiempo de querer deconstruirnos, con lo cual él sabe que no tiene que decirle esas cosas a Sofía Bonelli. Lo sabe, lo tiene claro, me parece que sigue provocando. Bueno, sigue la línea de la madre. Incluso con conversaciones privadas. Sigue la línea de la madre. Sí, bueno, pero ahí está... Yo entiendo, y de vuelta, sé que cada familia es un mundo, pero el problema de la mamá y el papá es de ellos, digamos. Cualquier mamá o papá le tiene que decir, escúchame, está bien que tengas bronca, pero no te metas. Me parece a mí igual. Los culpables somos todos nosotros que seguimos comprando a este personaje. Y nos parece... No, a mí me parece divertido. A mí me parece divertido. Nos seguimos contratando y te parece divertido. A mí me parece divertido. A mí me parece que es un tipo que, bueno, es capaz de tener estas declaraciones. Y como se escuda en ese personaje, tiene impunidad. Y todos lo perdonamos y... Yo lo conozco y es muy buen compañero, la verdad. Pero dice estas cosas, Sol, o sea... Sí, sí, totalmente y no comparto. Yo creo que es muy buen compañero. Sí siento que se debe dar esa comunicación o por lo menos arreglaría ciertas cosas. Yo creo igual que vos que Alex, tal vez es lo que está esperando, aunque no lo diga, porque es el escudo que él se pone y, por supuesto, que todo lo que dice de Sofía Bonilli está mal. Bueno, yo creo que la hermana está en la misma línea, pero no lo expresa así. O sea, creo que también está peleada con Claudio Paul, pero no sale... Hubo un acercamiento. A fin de año pasó, hubo un acercamiento. Sí, habla con el padre. El otro día me decían que el único que esperan que vaya a declarar contra el padre es Alex. Por eso. Los otros dos hermanos no van a hacerlo. Por eso. Hubo un acercamiento, pero Alex está absolutamente con sustancia. A ver, hay que ver qué vivió él a puertas cerradas, qué es lo que vio, qué es lo que escuchó, qué es lo que él advirtió, porque por algo reacciona de la forma que reacciona contra el papá. Ahora, insisto con lo mismo. Vuelvo al tema de la falta de mérito que dictó el propio juez la semana pasada. Le pide al fiscal que sigue investigando el caso. Le pide 20 puntos muy claros con respecto al tema de la relación de Mariana Ananis por la denuncia de violencia de género con Claudio Paul. Entre esos puntos como requerimiento está citar a declarar justamente a los chicos, porque quiere tener en primera persona el testimonio de los chicos. Habrá que ver hasta dónde avanza Alex, habrá que ver hasta dónde avanza la hija de Claudio Paul. Axel supongo que lo van a entrevistar vía Zoom porque vive en Europa. Y habrá que ver qué es lo que sirve de esa declaración.